amigas amigos gracias una vez más por vuestra compañía y también quiero aprovechar para dedicar este vídeo al compañero y amigo aquí en youtube calamarines porque porque dentro de lo poco que yo llevo en youtube y en este mundillo pues ya creo que tenemos una ya una pequeña trayectoria que pronto va a dejar de ser pequeña y se convertirá en larga de conversaciones tanto por aquí mismo en youtube como por telegram de muchos temas que se nos suscitan problemas etcétera etcétera que se nos suscitan como decía dentro del mundo audio mundo ardor normalmente no nos movemos de aquí y además porque para mí pues es un placer es un honor pues poder conversar con un músico no yo que soy aficionado autodidacta y dentro de mis posibilidades pues tengo esta limitación así que después de la entradilla nos vemos y vamos a ampliar lo que viene ya de aquí viene ya de este vídeo de hace ya mes largo que fue un monográfico lanzador de samples en ardor primera impresión y opinión sin más datos pero hay más cositas y hay también las conversaciones con calamarines con toda una serie de temas que se han suscitado y que en este vídeo nos explican bien o nos explican nos vemos en un momento pues bueno como decía en el prólogo va por ti y va por todos y todas las que queráis ver este vídeo a ver si de alguna manera pues aportó mi granito de arena con este tema suscitado que precisamente en una de las cuestiones que me que me ponía en el comentario pues el amigo calamarines es oye cómo lo haces para implementar estas pistas para ir cargando estos clips como lo haces yo cargo unas pistas como lo hacemos todos cargamos unas pistas por aquí pero cómo se hace para cargar los clips porque aquí aparece una pista de audio pura y dura bien por aquí lo único que hacemos es crear las pistas que nos interesen yo por aquí pues como veis ya tengo pues para para yo a todos mejor dicho para crear o implementar una pista tanto de audio como midi como los buses como los masters etcétera etcétera que hemos explicado en vídeos anteriores pues es por aquí le dais con el botón de la derecha del ratón aquí yo lo que sí que voy a ponerla en estéreo es la única diferencia dado que mis clips o sampler son en la mayoría son en estéreo y aquí le voy a decir créeme que ya de entrada cuatro vamos a crear más pero no por aquí para que veáis que se crea por los dos sitios los dos sitios el que estamos viendo ahora el edit y el que vamos a ver veis ya tenemos cuatro pistas en estas cuatro pistas tengo entendido que no se hace nada que se quedan aquí pero lo dejo aquí lo dejo en el aire porque no sé si independientemente que en cada pista vamos a cargar una serie de clips yo no sé si por el edit puedo reutilizar las y enseguida vamos a ver por qué me voy al cue que es donde realmente me permite las pistas cargar los samples y convertirlos en clips como estáis viendo aquí bueno no se convierten en clips estamos haciendo pues una unión de samples y creo que esta reproducción se llama reproducción en clip o algo así como sigo repitiendo no lo tengo muy 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 claro pues prefiero no abundar mucho os he dicho que quería crear más pistas pues claro se pueden crear por el cue que es donde estamos ahora si le doy también con el botón de la derecha del ratón me aparece la misma ventana que me dice que quieres hacer quieres audio quieres midi quieres una horchata bueno eso no está aquí pero podría estar con lo que está cayendo y como de antes ya le he dicho cuatro pues se me ha quedado cuatro pues oye ya me está bien y aquí tenemos las cuatro más que tenemos por aquí pues tenemos unas pistas con su fader aquí podemos jugar con el volumen y más cositas que vamos a ver y vuelvo a repetir voy a crear solamente mis clips en formato de audio sé que se pueden hacer también en lugar de pistas de audio como hemos creado con pistas midi si tienes unos clips en formato midi ya pero eso es otra historia y creo que lo voy a dejar para otro vídeo porque porque es que tengo que acabar de pulirlo no lo tengo del todo claro he estado haciendo pruebas eso sí ya os lo adelanto de hacer se puede hacer pero ahí lo dejo como veis aparece una plantillita hasta la letra p para crear aquí ir añadiendo una serie de samplers y que ir creando nuestros clips y implementando nuestros clips quiero decir nada más fácil como entrar aquí botón de la derecha en la primera espacio la primera columna que tenemos en el audio 1 vamos a load y en load yo me voy a música vosotros tendréis que ir a donde tengáis vuestra colección de clips o samples yo en este caso aquí ya tengo cargadas tres carpetas de tecno y vamos a ver vamos a ver pues por ejemplo bajos y vamos a ver si tenemos unos bajos yo que sé es que para mostrarlo encima que no sé lo que hay pues vamos a hacer todo aleatorio vamos a empezar con el pulse 1 primero lo lo remarco y luego vuelvo a pasar por encima y ya lo agarro con el botón izquierdo del ratón y lo dejo caer aquí y ya lo tenemos a ver qué suena me va a gustar lo que va a sonar aquí veis lo puedo bajar por aquí el volumen oye que bajo más pesaico asco más agarrado no bien se para por este botón de aquí individualmente pero el tiempo sigue corriendo pero tranquilos ya entraremos con estos de momento lo paro por aquí pero ya entraremos en este detalle yo no me gusta me envuelvo a poner encima y donde sale lo al color pues limpiar limpia fija y da esplendor como veis ha desaparecido no me gusta el pulse vamos a ver el roboter más a ver qué es el roboter más oye bastante pesaico también no puedes limpiar bueno pues no me voy a ir más eso de classic bass suena a cosas así un poco clásicas pues vamos a ver qué es oye pues vamos a dejarlo no y qué me hace falta pues aquí creo que he puesto el 2 lo voy a limpiar otra vez por si acaso remarco el 1 lo dejo caer el 2 lo dejo caer se ha ido al sitio que no debe pero no pasa nada lo puedes agarrar y correr te queda aquí también pues lo limpio el 3 el 4 y ahora preguntaréis oye tío porque has metido siete bajos es que ninguno es igual yo sé por la particularidad de mi colección de samples de mi librería que normalmente me suelen venir en siete siete números diferentes que me representan siete tonalidades diferentes no voy a decir cuál es pero oído por ejemplo la de abajo la de en medio la de y su contigua tal como tengo implementada esta librería de samples yo aquí ya puedo empezar a crear algo y hacer hacer ciertos cambios aunque no necesariamente podéis meter aquí lo que os dé la gana en este caso en formato de onda eso sí repito estoy en formato de onda solamente en el caso concreto mío aquí estoy en ojo podría ser guau lo hemos repetido muchas veces aquí puedo cambiarle con renombrar el nombre y poner bajos ya tenemos bajos nos vamos al audio 2 marco aquí voy a meterle unas baterías aquí no voy a abundar mucho no voy a abundar mucho vamos a ver vamos a poner por ejemplo la a que es para yo sé que cuanto más alta o cuanto más hacia la ola en el principio del abacedario nos vamos en este otro sistema de aquí es más cañera lleva más instrumentos más percusiones la batería por lo tanto la voy a poner más bien al final para no equivocarme voy a empezar por ejemplo con la o que suele tener menos instrumentos y ahora os lo voy a enseñar vamos a bajar un poquitín oye pues tampoco me gusta pues nada la limpio la fijo le doy a esplendor y pongo la acá y aquí voy a meter pues por el medio la efe porque es que no voy a cargarlo todo si no os voy a hacer otro vídeo tedioso y pesado como estoy yendo hacia la a quiero que cada vez se añadan más componentes a nuestra particular batería hemos hecho que estábamos por la efe pues voy a coger la de la voy a dejar por aquí y la c que está o la b no a la c la voy a meter aquí antes que la a y esto ya empieza a tomar forma nuestra audición de clips voy a empezar por aquí y empiezo por el mínimo sí señor suena que truena y en fin ya va tomando forma pues nuestra sesión de clips no que nos haría falta ahora pues oye vetele unos pads vamos a ver que tenemos en la carpeta el love pad a ver va a sonar bien lo vamos a poner en el uno en consonancia con el uno de aquí para que lo tengamos en la misma tonalidad no a ver qué hay aquí no está mal pero vamos a probar el uno aquí a ver primero hay que marcar y luego agarrar y soltar a ver cómo suena el uno de aquí bueno suena más cañero verdad pues este lo limpio este lo subo lo dejo en el uno este lo limpio y vamos a poner pues el dos el tres el seis y el siete y por último ya digo no os voy a pegar la paliza llenándolo todo como la última vez creo que fue en el vídeo de pruebas que os parece probar por unos sintetizadores y ya está a ver qué es el aerodrims lo vamos a poner por aquí los sintes a ver qué hay vamos a probar si tiene cierta gracia atención le dado al botoncito este cuadrado se os para todo por aquí pero esto sigue corriendo y ahora os lo enseño porque sigue corriendo si me voy a edit aquí no hay nada en las pistas cuando le damos al play en cualquiera de aquellos empieza a sonar por lo tanto vuelvo a repetir por aquí sí que puedo parar la parte del editor que no siga yéndose hasta el infinito y más allá lo vuelvo a poner al principio y vuelvo a dejar la pregunta en el aire se pueden usar estas pistas si las estoy usando por el cue para meterles clips no he llegado a este punto lo siento se queda en el aire en este vídeo pero tranquilos si puedo habrá más porque queda pendiente si en lugar de pistas para audio y meter clips de audio puedo meter una pista midi y meter clips midi que creo que se puede hacer creo que lo he dicho antes pero si no lo he dicho para ahí queda la repetición vamos a no sé Dead Motion a ver si suena mejor voy a probar si se sobre escribe el que ya teníamos puesto pues sí así no me hace falta limpiar tampoco apuntad no hace falta limpiar si podéis sobre escribir encima y vamos a probar con estos que a lo mejor acabo de meter otros peores no oye pues no pues no están mal para hacer la última demostración vamos a meter el 3 el 4 están ya en 6,9 sí creo que está bien en menos 6 decibelios yo creo que estará bien oye y no quiero alargarlo mucho más vamos a ver si aquí tenemos unos FX decentitos no no me gustan estos FX que lleva este vamos a mirar estos boom vamos a meter el crash a vamos a meter un Deep Space más que nada para que el potrón potrón suena que truene se ponga más gachondito un reverse crash un crash en reversa hay que manía tengo de vamos a ver un crash en reversa ahora y un Space B B de burro y aquí ya no voy a implementar nada más esto lo paro porque como veis el tiempo se me iba hasta el infinito ya vamos por el 51 de compás ya digo no acabo de entender esto porque no he entrado aún en la dinámica esta de si se pueden reaprovechar estas ocho pistas que vuelvo a repetir aquí no las estamos usando ahora porque porque las estoy usando aquí pero vuelvo a dejar en el aire lo siento me repito me repito mucho si se pueden reaprovechar incluso que tengas en el cue tus clips pues en fin vamos a bajar un poquitito el volumen de aquí y vamos a hacer una pequeña demostración vuelvo a repetir estamos en el cue no estamos en edit las pistas las podéis crear por el edit y por el cue por donde os plazca meter las pistas que queráis cuanta más habrán más reiremos eso es un dicho y vamos a empezar pues en lugar de empezar por aquí arriba voy a empezar por abajo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O lo tenemos, porque mira dónde está la información, a 135. Por lo tanto, es una audición rápida. Aquí creo que me falta una coma. Perfecto. Aplicamos. Y ahora yo sé que he puesto la audición a la velocidad que tiene que funcionar, porque se lo acabo de decir por aquí a Ardor. Y ahora vamos a entrar otra vez, en ese caso, por arriba. Y ahora va. Con el potrón potrón como tiene que ir. Vamos a meter un Deep Space. Reverse. Y el Boom. Y ahora nos vamos a ir, por ejemplo, todo al 4. Ya ha cambiado la tonalidad. Me voy al final. Y bien, fin de la pared. Me parece que la cosa tiene futuro. Tiene futuro. Tiene futuro. Repito, así un poquito por encima. En Edit. Podéis ir por Edit o por el mismo QE. Os creáis las pistas que os plazcan. Tanto por Edit como por el QE es este famoso o famosa ventanita con el botón de la derecha. Añadir pistas de audio, pistas MIDI, buses, autobuses, líneas de metro, lo que queráis. Ya lo pone aquí. No se usan, pero no lo tengo claro si las podemos reutilizar. Ahí la dejo en el aire la pregunta. Sabemos que estas pistas que hemos creado por el QE, repito, botón QE, tenerlo claro, es el que me permite buscar clips y los metiendo por aquí a mi gusto. Y ahora viene la segunda parte del vídeo. ¿Por qué he creado 8? Porque me creía que podía aprovechar esto y hacer un 8x8 con el Launchpad Mini. Pero el Launchpad Mini, aunque ahora vais a ver que cuando lo conecte al puerto USB, en este caso Linux MinX FC, sí que lo va a detectar enseguida. Lo conecto. Y como veis hace las lucecitas de saludo, como hacen todos los buenos Launchpad. Pero aquí no va nada. Este es otro comentario. Esta vez fue un videoclip que me mandó el compañero Calamarines. Cómo tiene él implementado su superficie de control. Y va de la siguiente manera. Él en el vídeo me puso, seguramente ya lo habrás hecho, pero sabes que hay que ir aquí a Preferencias. En Preferencias, Ardur Preferencias, te sale la famosa ventanita. Y en superficies de control, aquí ya tendría que tener implementada mi Launchpad Mini. Y no sale. Nada más está la Launchpad Labelton Push 2, que anecdóticamente es la que sale en el vídeo, tanto en el que están los comentarios que os he enseñado en el prólogo, como en el propio vídeo de Ardur, el que sale Paul Delvis con una interfaz de audio haciendo pruebas. Y es esta. Esta sí que tiene Ardur implementadas los drivers, igual como lo tiene, pues de todos estos pocas superficies o interfaces de control o superficies de control que salen por aquí. Entonces, lo tengo aquí apuntado para no perderme. Calamarines me dijo, yo tengo la Nano Control, es como una mesita de mezclas, tengo entendido. Y él, como tampoco le sale por aquí. Pero dice, ves a General MIDI, ves a mostrar ajustes de protocolo. Veis, en principio a mí me sale desconectado. Y él me dijo, vete a ajustes de protocolo. Aquí estamos, Control Protocol Settings. Y tienes que seleccionar el In y el Out a ver si te aparece por aquí. A él sí que le aparece también, digamos, su superficie de control. Y yo, pues, la tengo que tener por algún sitio. Pues aquí la tenéis. Launchpad Mini, MIDI 1. Pero me sale por dos sitios. Pues nada, pues, como no lo tengo claro, voy a escogerlo por la primera. Y aquí, que pone Disconnected, también voy a ponerlo por la... Aquí, Launchpad Mini, otra vez por aquí. Esto también me dijo MIDI Bridge, MIDI Brinding. No sé, Novation Impulse. Aquí no sé si hay que implementar algo. No lo sé. Hay unas Launchpad por aquí, una de 49. La verdad, no lo tengo claro, porque como no me sale... No me sale por aquí. Pues no lo sé cuál Novation, porque es de la Novation, hay que poner. Pues yo qué sé. Vamos a dejarlo al Tuntún en un... Yo qué sé. En un Launchpad... No, es que 49. Yo sé que es un teclado de 49 teclas, como puede ser mi M-Audio. En ese caso, la KeyRig. Aunque no salga, es compatible con la Oxygen. Y además me funciona, ya lo hemos visto otras veces. Pues yo qué sé. Lo dejamos en LaunchControlXL. A ver qué pasa. Esto me dijo que hay que dejarlo en el CurrentBank en el 1. Y en el Smoothing a 127. Vamos a ponerlo a 127. Ya lo tenemos. Le doy a Enter por si acaso. Y aquí ya cerramos. Y aquí ya... Pero antes de cerrar, deciros que por MIDI Control Config, sí que ya me salía antes por aquí. Ya incluso antes de detectar este problema, me di cuenta ya hace tiempo la primera vez. Hombre, por aquí sale. Buena señal en principio, ¿no? Y ahora pues vamos a ver si con esto, pues... Y sin hacerle nada más. Tenemos implementadas las otras pistas aquí. Como podéis ver aquí, en Edit no hay nada. Esto lo voy a dejar al principio. Me voy a ir a QE. Aquí sabemos que suena un bajo en la primera tecla, que correspondería a esta de aquí. Vosotros lo veis del revés. Lo tenéis girado porque lo tengo en modo espejo. Pero veis, no hay nada. O sea, sigue siendo un tocho, hablando en plata, de cara a Ardur. Mientras no se me implementen los drivers. Preferencias, hemos dicho aquí en superficies de control. Ya de entrada, me debería aparecer por aquí una Abelton... Bueno, Abelton no. Bueno, sí. Aquí pone Abelton también. Pero, de hecho, el Abelton se refiere al Abelton Live, que es el que... Es el DAW genérico que, de por sí, detecta todas las superficies de control dado que es el fabricante. Abelton Innovation Launchpatch Mini, como pone aquí. Y, pues, puedo asegurar que cuando yo tenía Windows con el Abelton, pues, me funcionaba. Y había hecho, pues, más perrerías de las que había visto aquí con el Potron Potron. No sale por aquí, pues, lo dejamos. Sí, que quiero decir ya antes de cerrar el vídeo, que sólo hay una manera en que he visto que algo me detecta. Y, por ejemplo, nos ponemos aquí, botón de la derecha, pero voy a añadir una pista MIDI. Y, en este caso, voy a probar el Surge. Está escrito Surge. Add and Close. Vamos a esperar. Y añadimos. Ahora. No sé por qué ha salido varias veces. Pero, si nos vamos aquí, en la parte esta que dice MIDI. ¿Veis? Acá hay un conector MIDI dibujado. Aquí ya me aparece el KeyRig 49, porque el KeyRig 49 siempre lo tengo ya conectado al ordenador. Nunca lo quito, aunque no lo utilice. Pero aquí también me aparece, por algún sitio, el Launchpad Mini. Esto. Aquí lo estáis viendo. Lo he puesto ya como Launchpad Mini. ¿Veis? Aquí me lo corrobora MIDI in 1, A2J, Launchpad Mini, bla, 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 36, no sé qué, MIDI 1. Ahora vamos a sacar la interfaz del Surge o Sarch o Surge. Doble clic. Y esto es un VST de la gran comunidad de Linux. Y, por ejemplo, aquí vamos a buscar. Aquí hay, por ejemplo, por desarrolladores, hay varios nombres. Y, por ejemplo, qué sé yo. Vamos a poner... Zoociter. Vamos a poner unos... A ver si se me va el ratón... Unos leads. Vamos a ver... Delicious Square. Vamos a ver si suena... Si suena bien. Y entonces veréis cómo actúa el Launchpad. Bueno, esto es el preset del Sarch. Por cierto, está altísimo. Vamos a quitar un poquito de volumen. O sea, va a parar de cualquier manera las teclas. Alguna tecla me hace un sonido como doble. El Delicious Square no es tan delicioso. Así que podemos meter unos patch... El Canadian, ya digo. Voy al Tuntún porque aún no desconozco todos los presets que lleva el Surge. Pega unos saltos de octava de narices. Aquí suenan, ya digo... Suenan dobles. En definitiva, en principio, de momento, hasta que no se implementen en este juguetito unos drivers para Ardur. Pero de momento, como veis, fuera de buscarlo para implementarlo en un VST, pues poca cosa más me sirve. No, no... Incluso las teclas redondas que serían para programar algún efecto o algo, pues no... Tendrían que correrme de octava, por ejemplo, pero no acaba de hacerme el peso. Bien, como siempre, uno de mis famosos vídeos de más de 30 minutos. Y, amigas, amigos, me he extendido mucho. Lo siento. Os espero en el próximo vídeo. Gracias por verme. Saludos cordiales a todo el mundo. Y hasta pronto.